Y ya no hay concierto, no, no, y ya no hay concierto, no, no, y ya no hay concierto, no, no, me cancelaron a Jaila otra vez. Hoy hablando de Jaila, la diva del pueblo hambriento y oprimido fue vista dando el primer concierto del año 2020. Debe haber sido, ya tú sabes, en esta fiesta revolucionaria del 61 aniversario de la de Bailando por la Victoria. Esa cosa ridícula. Mírala ahí, vestida de caballero templario. Ay, qué mal quedó, Jaila, después que la cancelamos aquí, caballero. Le han hecho este vestidito, pero, 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 ¿de qué la disfrazaron a esta niña de víbora? Está vestida de piel de víbora. Qué vestido tan horrendo, Jaila, qué mal te queda. O sea, esa, mira, esa piel, esa tela, color piel que tiene el vestido, las hay en diferentes tonos de piel, mi amor. No es que es el color piel para todo el mundo, ¿me entiendes? Se te ve ahí una cosa fea. Ponme la foto de frente para que la gente vea que tiene como un feto aquí de unos colores horrendos. Pero Jaila, ¿pero quién te ha disfrazado? Niña, ¿te han empalado? Parece, pero te pareces a Juana la loca. O sea, pero, 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 Jaila, pero, pero, no, ella no. A ella le pareció lindo, le pareció bien, incluso hizo un post, pónmelo ahí, Zapiraín, lo que escribió ella, porque, y que apretadito le quedaba por atrás, le aplasta hasta su cuerpo. Ella que, que lo poco que tiene es el puer, el cuer, digo, el puerco, iba a decir, el cuerpo. Su cuerpito es lo único que ella, tú sabes, puede mostrar, además de, por supuesto, su voz nasal y todo lo demás, eh, y mira, no le queda bien este, eso seguro lo sacaron del buceo napoleónico. Lo iban a votar y ella pasó por ahí y dijo, ay, yo me llevo esto, me encanta, para el primer show del 2020. Dice aquí La Monpié. Cuando entregas el alma y el corazón a tu público, eso se siente en la piel. Por eso, agradezco todos los días de mi vida, cada oportunidad, cada escenario y cada aplauso. Simplemente, thank you. Soy de las afortunadas que puedo decir que soy profeta en mi tierra. Y por eso, y eso es un honor y una gran bendición. Primer concierto del año 2020. Ay, Jaila. A ver, Jaila, mami. Si tú hubieras llenado esa plaza que todo el mundo dijera, voy a ver a Jaila, te creemos que eres profeta en tu tierra, pero es una fiesta popular, mi amor. Popular, con temas de cerveza, con bocadillo de carne de puerco, con mosca, con todo lo que sabemos que lo popular lleva. Tú estabas allí como un muñecón más de carnaval, disfrazada de, ¿cómo se llama? De farola, de la conga de los guaracheros. El vestido de Jaila, estuve buscando las tendencias. Estuve buscando, buscando, buscando y dije, ¿a qué se me parece? ¿A qué se me parece? Y veo que ya, creo que ya encontré de dónde viene. Todo se lo diseñó el primo de December. Mira, piel de... Dime que no es la misma costurera. ¿Eh? Ponme a Jaila, por favor. La misma costurera le hizo el mismo... Le hizo el mismo outfit. En el post de la diva, dice quién fue la responsable de la mamarrachá esta que ya se puso. Pónmelo ahí para ponerle rostro, cara, nombre y todo. Abajo decía, outfit no sé quién. Ve a ver, Sapirain, por favor. Que necesito, necesito saber el nombre de la persona para saber a quién. Nunca le voy a encargar una pieza que ponerme. ¿No dice ahí abajo? No. Yohani lo cortó mal. Ay, qué grande eres, Yohani, mi vida. Bendiciones para ti en este maldito fucking año. ¿Ok? Te quiero mucho, Yohani, corazón. Te quiero mucho, papito.